Ese grito de las solteras Se abre una ventana interior Es una historia de amor Que se ha ido Todo fue un momento de ayer Y el que quieres volver Te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no cree en el amor Solo una diversión Un fracaso Tomando de ella fingir Siento ganas de vivir A tus brazos Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Y solo pienso en ti chiquitita Y mientras yo vivo por ti Obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Se abre una ventana interior Si abre una ventana interior Es una historia de amor Y solo en ti Gracias.